Información de última hora, Nico, porque aparentemente hubo condena en San Isidro contra el ingeniero que atropelló y mató. Estamos en vivo, ¿es así? Maxi, ¿lo podés confirmar? Sí, lo confirmamos exactamente, Milba. Como decías, recién acaba de terminar esta sentencia al imputado Gustavo Federico Cusato Frías, este ingeniero industrial que manejó en contramano por la Panamericana el 17 de enero del año 2016. No se hizo presente, recién Victoria me decía que es un derecho que tiene, su abogado, el abogado defensor del acusado, tenía problemas personales, por eso es que se realizaron recién la lectura aquí en el tribunal de San Isidro. Bueno, 12 años de prisión, Victoria. Sí, está bien. Es más o menos lo que pedíamos, entre 13 y 15, le dieron 12, yo venía con la idea de que le iban a dar 6 o 8, así que me voy bastante conforme, digamos. Hace un rato cuando hacíamos una nota fuera aquí de los tribunales, me decías, no sé si confiar en la justicia. ¿Hoy qué pensás ahora en estos momentos? Sigo pensando igual, de todas maneras. Para mí, 12 años con dos muertes, él tiene 32, 33, en un par de años ya sale y vuelve a hacer una vida normal, vuelve a manejar, vuelve a tener todo lo que tenía y los chicos no. Lamentablemente no hay una perpetua. Si fuese por mí, le hubiese pedido eso, porque los derechos de mi exnovio y de mi amigo los rompió él y estaría bueno que a él también se los rompa.